Vamos de vuelta a las calles de la ciudad de Israel Orozco, esta mañana participa también en este espacio. Hola Israel, muy buenos días, adelante. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días, te saludo con mucho gusto para mostrarte a continuación. Se presentó sobre calzada federalistas y calzada de las palmas en jardines del valle del municipio de Zapopan. Vemos la magnitud del percance, la puerta del conductor completamente destrozada. Lo que nos refieren es que al parecer pierde el control, se sube a la banqueta y no solo ocasiona daños en el pórtico de esta vivienda, sino que al avanzar también afecta este vehículo que estaba estacionado. Afortunadamente, y por increíble que parezca, Ricardo, no hay personas lesionadas. Incluso ya está la policía vial haciendo lo correspondiente también con los respectivos ajustadores para deslindar responsabilidades. Entonces, insisto, es calzada federalistas y calzada de las palmas en jardines del valle del municipio de Zapopan. Se sabe, Israel, ¿qué provocó este percance? ¿Se sabe, Israel, qué provocó este percance? Pues simplemente dice que pierde el control y sencillamente se sube a la banqueta. No hay como un indicio de alcohol o que un perro se le cruzó por la calle. Simplemente dale volantazo. Bien. Israel, muchas gracias por este reporte. La información generada en vivo nos mantenemos al pendiente de lo que pasa esta mañana en las calles de la ciudad. En día de mientras, un abrazo. Un abrazo, Ricardo. Buen día.